Ya, ahí estamos de nuevo en la reunión, no sabemos qué pasó en la tarde, igual me pasó lo mismo, pasa cuando otro docente quiere ingresar a la sala, cuando hay una reunión en curso y me bota, me bota de la reunión, así que, bueno, un poquito frustrante, un poquitito mala onda, pero bueno, ya está. Tenemos que trabajar con eso, le pido las disculpas respectivas a todos y cada uno de ustedes que estaban aquí ya en la clase propiamente tal, yo, nada que hacer, como es una cuenta compartida, va a pasarnos a menudo cuando ingrese otro profesor, en que estábamos, difícilmente nos podemos acordar, pero vamos a tratar de retomar el ritmo, ya. Ya, les doy la bienvenida, nuevamente veo que se han incorporado más personas a nuestra sesión, le damos las gracias también por estar acá y nuevamente les pido disculpas respectivas por este pequeño exabrupto de la caída de la sesión propiamente tal. ¿En qué estábamos? No me acuerdo, comencemos de nuevo, recordarles que la guía de inserción laboral, que es la clase que vamos a estar llevando a cabo en este momento, pueden descargarla del sitio del colegio, colegialajandroflores.cl, en la parte de departamentos, te vas a Despertina, esperamos que acceda a la página del colegio, Despertina, por supuesto. Aquí en la sección de las carpetas nos vamos a segundo ciclo, ciclo que son ustedes, y nos vamos a la parte de inserción laboral y le dan a descargar, debería descargarles esta preciosura que tenemos acá, que es la guía de inserción laboral número 3 y 4. ¿Todos la tienen? ¿Sí? ¿No? Tal vez, quizás, ¿qué tal? ¿La tienen en su poder? Para que comencemos a resolverla. Yo sé que la subimos hace poco ahora, estaba arriba en el sitio hace un día aproximadamente, pero vamos a resolverla juntos para que no quepa duda de qué se trata, cómo resolverla y, por supuesto, cómo llevamos a cabo las actividades, porque están bastante, bastante entretenidas. Ya, voy a ajustar aquí la pantalla. Permiten, ya. Como les decía, en la fase anterior, es indispensable su participación en esta sesión. Vamos a asignar algún puntaje por participación en la clase, así que yo creo que no está de más que puedan abrir sus micrófonos y comenzar a participar resolviendo ahí algunas preguntitas o quiz que vamos a hacer durante el desarrollo de la misma. Bien, vamos, manos a la obra. Tenemos poco tiempo después del exabrupto ahí, nos perdimos bastante tiempo de grabación. Bien, al igual que la guía de lenguaje y comunicación, jóvenes y mis queridos adultos, acá les adjunté dónde está el plan de estudio de este año. Nosotros estamos llevando acá un plan de estudio riguroso con las bases ministeriales y acá en su guía aparece el archivo del cual nos estamos pasando para realizar estas clases de inserción laboral. Estas clases de inserción laboral no son improvisadas, no responden a lo que yo quiero que ustedes sepan ni nada de eso. Responden a un plan ministerial y responden a la educación que ustedes y todos los estudiantes, personas, jóvenes y adultos de este país tienen que estar viendo en este momento. Así que estamos ok con eso y ahí ustedes mismos tienen el documento para que puedan ir corroborándolo, chequeando de la mejor forma. Ya es una hoja de ruta que ustedes tienen. Recuerden que la información es una forma de poder que ustedes tienen y ahí ustedes pueden ir chequeando esto. También les adjunté otros links de su interés que tienen que ver con la materia de esta unidad propiamente tal, que tiene que ver con los derechos laborales. Y que tiene que ver también con el código del trabajo, ya indispensable para cualquier trabajador que lo tenga en conocimiento, que lo tenga ahí guardado en su biblioteca virtual para que pueda hacer las consultas pertinentes, las referencias pertinentes y todo lo demás. Más adelante, pretendo que en las siguientes sesiones también se van surgiendo dudas y todo depende de ustedes, jóvenes. Todo depende de ustedes. Si tienen dudas muy complejas, yo me puedo contactar con personas que podemos invitar a nuestras reuniones y hacer así coloquios de resolución de dudas. Por ejemplo, un abogado laborista. Yo me puedo conseguir un abogado laborista que nos pueda acompañar aquí por si ustedes tienen dudas con respecto a su trabajo, a las condiciones que tienen en su trabajo, etcétera, etcétera. Tengo un muy buen amigo abogado que nos puede acompañar en esta clase y que nos puede complementar mucho más aquello que estamos viendo y revisando. ¿Qué les parece? ¿Bien? ¿Todo bien? ¿Sí? ¿Maricel, tienes algo que decirnos? El resto también puede hablar. Yo me refiero a Maricel porque sé que es una persona que interactúa mucho en las clases, pero el resto todo el rato también puede opinar y hacer las dudas. ¿Ya? Gracias Maricel por esa respuesta. Así no me siento tan solo también. Cuéntame. Profe, es que lo que pasa es que yo aún no he bajado la guía porque tenía problemas con mi internet. ¿Ya? Pero igual le voy a estar respondiendo si es que... Ya, pero ahora es cuando vos, corazón. Ahora es cuando, mira, puedes estar repiando la clase y puedes estar descargando la guía del sitio del colegio tal cual como dijimos. Repítame bien la página porque yo he tratado, pero no sé. Yo siempre lo hago en todas las clases y una vez me dijeron que no lo hiciera más, pero lo voy a volver a hacer y la vamos a hacer todas las veces que sea necesario porque de verdad que yo a veces veo, como les hago clases, sé que a veces no tienen sus guías. Se nota porque le hago preguntas y me miran con unas caras así como, ¿de qué está hablando? Y eso está en la guía, ¿ya? Ahora nos vamos al sitio del colegio, que es colegioalejandroflores.cl, ¿bien? Ahí te va a abrir una página, Maricel, en la cual aparece el plan de acción de coronavirus, etcétera, etcétera. Una serie de otras cosas. Sí, sí. Te vas a la parte superior donde dice departamentos o en un menú. Si la estás viendo desde el teléfono, te aparece como un menú lateral. Y dice departamentos, ¿bien? Una vez que estás en departamentos, bajas hasta donde dice vespertina. Ya. Y en vespertina hay como una especie de carpetas. Ya. Ya. Ahí en las carpetas tú te vas a segundo ciclo. Ya. Y ahí descargas la guía que dice inserción laboral. Ya. Ahí descargó la guía. Ya, perfecto. Ya. Perfecto. Y ahí va a descargar la guía y te va a aparecer una belleza. A ver. Ya viene Elías. Elías, no sale el link. Ta, 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 ta. ¿Cómo que no? Ya. El profesor. Me está pidiendo. El profesor del segundo medio va. Me está pidiendo el link. Ya. Ahí se supone que van a llegar más compañeros y compañeras a esta clase. ¿Bien? Ya perdimos 20 minutos con el tema del profesor que se nos quiso meter con la sesión y nos tiró la clase para abajo. Y con el tema de descargar la guía. Pero ya estamos acá. Primera clase. Estamos aprendiendo. Y vamos a hacer las clases que sean necesarias, jóvenes. Las clases que sean necesarias para que esto quede clarito para todos y para todas. Me encantaría, insisto. Vuelvo a insistir. Y voy a ser majadero en este asunto. Que participen, por favor, en las preguntas que les estamos haciendo. Si no, hacemos un video en YouTube. En YouTube nadie me interrumpe, nadie habla. Y no hay duda. Y estas clases son de resolución de duda. Así que los necesito. Y urgentemente, y se los pido, participen en estas clases. Y también van a obtener ahí alguna recompensa para la calificación. Ya por participación. Voy a hablar ahí con la coordinadora a ver si puedo dar algún premio en ese asunto. Y todo lo demás. Ya. Demasiado. Demasiada introducción. Demasiado preámbulo. Vamos directo a la clase de inserción laboral. Jóvenes y mis queridos adultos. Estamos ya de lleno en la unidad 1. Esta unidad tiene por nombre la evolución del trabajo y las características del mercado. Para aquellas personas que lograron tener sus clases en su debido momento. Las que asistieron al colegio y todo lo demás. Además, la primera clase, yo me acuerdo muy bien, por ejemplo, con el segundo C. Nosotros hicimos una clase que tenía que ver con la evolución del mercado y la evolución del trabajo. No sé si hay personas aquí del segundo C presentes. Pero yo creo que con la activación de este dibujo van a acordarse. Nosotros partimos viendo el trabajo con una línea de tiempo. En donde comenzamos a establecer cómo el trabajo había evolucionado desde la prehistoria hasta los tiempos modernos. O los tiempos actuales, mejor dicho. Hasta la contemporaneidad. Hicimos un repaso de cómo antes el trabajo tenía que ver con, por ejemplo, con la subsistencia. Por así decirlo, la manera de sobrevivir del ser humano hasta llegar a nuestros días en donde podamos decir que hay personas que trabajan casi por placer. Y personas que ni siquiera se tienen que mover de sus asientos, de sus casas, para poder llevar a cabo el desempeño del trabajo. Esto tiene que ver con una evolución constante que tiene la forma de trabajo y una seguidilla de avances y de cambios que ha tenido la sociedad a lo largo de la historia. Recordemos que antes, por ejemplo, como les decía, se trabajaba para subsistir. Posteriormente a lo que se conoce como la primera revolución. Esto es un repaso de lo que vimos en aquella oportunidad. Y si tienen otro profesor, también les puede servir igual para que lo conozcan. Después viene una revolución agraria en la cual el hombre deja de ser nómade y deja de ir hacia los lugares o pasar por distintos lugares para conseguir su comida para asentarse, comenzar a cultivar. El comenzar a cultivar comenzó a darle un super hábit, por así decirlo. Más comida de la que el mismo hombre podía comer junto a su familia. Y el hombre comenzó a acumular mucha, mucha comida. ¿Qué hizo con esa comida? Y esa comenzó a intercambiarla con otros hombres que tenían probablemente otro tipo de comida. Cuando hablo de hombres, mis queridos estudiantes, hablo de seres humanos. Ya no es por el tipo. Y ese intercambio comenzó a generar exceso. Ese intercambio comenzó a generar riqueza. Entonces, ahí nacieron algunos puestos de trabajo que tenían que ver ya no con el usufructo o no con el, por así decirlo, con el desgaste de cada persona por tratar de conseguir su alimento. Había personas que se quedaban en sus casas y con lo que lograban almacenar durante el tiempo, podían continuar en la comodidad de ahí y así sucesivamente. El exceso de trabajo y el exceso de acumulación de bienes comenzó a generar que algunas personas ascendieran socialmente y otras quedaran siempre abajo. Por favor, esto tienen que recordarlo siempre cada vez que hablemos de trabajo. Hay personas que se esfuerzan muchísimo para poder llevar a cabo su trabajo y hay personas que se esfuerzan poco para llevar a cabo su trabajo. Esto pasa por este primer episodio. Esto pasa por el nivel de especialización que tiene cada trabajo y el nivel de función que tienen que desempeñar cada una de las personas. Esto no es desconocido ni es algo mágico ni es como una revelación que yo les estoy haciendo. Todos y cada uno de nosotros lo sabemos. De hecho, como les volví a decir, para volver ya a la clase y a la guía propiamente tal, yo mismo estoy trabajando desde mi casa, ustedes están aprendiendo desde sus casas y así el trabajo ha evolucionado hasta esto. Que estemos 14 personas reunidas en una sala de clase virtual aprendiendo. Esta es la evolución máxima de lo que puede tener un trabajo. Y no lo digo por la tecnología, lo digo porque las personas que vivían aquí en este punto, en el año por ejemplo 2000 a.C., jamás se pensaron que iban a poder estar trabajando mancomunadamente cada una a 20 kilómetros de distancia de otra. Esto es evolución y esto es trabajo, señoras y señores. ¿Ya? Esa es una pequeña introducción a lo que tenía que ver con la unidad 1, evolución del trabajo y características del mercado. Acá, jóvenes, si revisan su guía, aquellas personas que ya la tienen como en su poder, van a poder ver que hay una pequeña presentación al plan de estudio de trabajo. Yo les dije, esto no lo creamos nosotros, esto lo están viendo todos los estudiantes de educación vespertina y personas jóvenes y adultas de este país. ¿Y para qué se hace esta asignatura de inserción laboral? Esto es muy importante que lo conozcan en sus casas jóvenes. Esto no lo pasamos porque tengan que escuchar a un tipo hablarles siempre de aquello que ustedes ya saben. No, la inserción laboral pretende siempre entregar herramientas para que las personas participen activamente desde el mercado laboral. ¿Y qué quiere decir esto? Subrayen estos términos, por favor. Los que tengan su guía a mano, subrayen. Vamos a subrayar lo más importante de este párrafo, por así decirlo, porque les va a ayudar después para resolver las actividades que están. Participen, perdón, participen creativamente dentro de un mercado laboral. ¿Qué significa participar creativamente dentro del mercado laboral? Les voy a dar el ejemplo más importante de todo el último tiempo. En el último tiempo, las aplicaciones de transporte de personas y de delivery habían comenzado a estar en auge. Hablamos de pedir comida a domicilio por Rappi, por Pedido y Ya, por Uber Eats. Hablamos de Uber, hablamos de Pit, hablamos de Didi, hablamos de Cabify, etcétera, etcétera. Pero hoy en día esas aplicaciones que ni siquiera tienen sede acá en Chile o que tienen un par de oficinas, tienen la plusvalía más grande del mercado del mundo. ¿Ya? Son aquellas que, si esta pandemia se extiende, son aquellas que más van a crecer en el tiempo. Y empresas que eran pero gigantescas, absolutamente grandes, como por ejemplo el rubro de la aviación, que era el rubro que más plata movía, hoy en día se han ido francamente al vacío, al hoyo. ¿Por qué se hace esto? ¿Por qué? Porque las personas en los tiempos y las sociedades van cambiando. ¿Ya? Por suceso histórico, por acontecimientos naturales, por acontecimientos artificiales. Y solamente las personas como estas que se adaptan a los nuevos mercados que participan activamente del mundo del trabajo son aquellas que pueden tener mejores puestos, mejores remuneraciones y mejor acceso a lo que tiene que ver con el mundo laboral. ¡Ojo con eso! ¡Ojo con eso! No estoy diciendo hoy en día que un repartidor de rapi sea el millonario que era antes. De hecho, sí les va a ir bien. Yo les voy a contar ahí un secreto después al final de la clase. Pero las personas dueñas de estas empresas ahora son los que están subiendo y los que antes tenían la mayor capital concentrada del mundo son aquellos que están bajando. ¿Ya? Por eso es importante conocer y participar activamente de lo que es el mercado laboral, chiquillos. Conozcan hacia dónde van las cosas. Conozcan esto porque esto les va a permitir tomar mejores decisiones. Ejemplo, me llega un pequeño capital. Me llega un pequeño cúmulo de dinero, una herencia, un crédito de consumo, un crédito de libre disposición, etcétera, etcétera. Yo puedo hacer dos cosas con ese crédito. Puedo, uno, gastármelo en la mejor fiesta del planeta para que todos mis amigos queden contentos y se acuerden toda la vida y cuenten historias acerca del manso carrete que hice. O puedo invertirlos en una discoteca. Y hacer fiestas todas las semanas o generar mi propia empresa de delivery de licores y alcoholes. ¿Cuántas fiestas después voy a poder hacer con eso? Entonces, por eso les digo, y eso es lo que quiero que anoten en su cuaderno, Maricel, y al resto de mis queridos estudiantes que están aquí presentes. La participación activa y creativa del mundo del trabajo permite mejores oportunidades y mejores rentabilidades de la situación. ¿Ya? Eso es lo primero. Ese es el primer gran consejo de esta clase. Bien. ¿Cómo está caracterizado el mercado? Yo les dije, vamos a anotar dos términos muy importantes. Los vamos a utilizar acá en nuestra pizarrita. Vamos a colocar una pizarra nueva. Aquí se está conectando. Bien. La primera definición que vamos a tener que anotar es la de mercado laboral. Mercado laboral. Esta clase se llama inserción laboral. Mercado laboral. Algo van a tener que ver uno con el otro. De hecho, en una de las actividades les piden que definan esto. Así que por eso que es bueno que se conectaran a esta clase. Entonces, el mercado laboral está caracterizado. ¿Qué es el mercado laboral? El mercado laboral son todas las fuentes de trabajo que ustedes tienen a su disposición. Las cuales son, déjenme decirles, según la teoría, son prácticamente infinitas. No es que haya mercado laboral asignado por el mismo punto de puestos de trabajo que haya. Las oportunidades son infinitas de trabajar. ¿Quién iba a decir, insisto, medio año atrás, tres meses atrás, ¿Quién iba a decir que, por ejemplo, las empresas de delivery y de logística iban a estar solicitando a tantas y tantas personas hoy en día? Insisto, les voy a mostrar un pequeño secretito de cómo está, salienta este tipo de trabajo. Y ya les voy a mostrar algo, un secretito personal, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que tienen que saber de este mercado laboral? Viene Rivelino, que siempre nos acompaña en todas las clases. ¿Han tenido algunas personas? Sí, es exactamente lo mismo. Perfecto. Ya. ¿Cómo está caracterizado este mercado laboral? Recuerden que es muy importante que lo sepan. Primero, por una dinámica de empleo que concentra la ocupación en la pequeña, mediana y microempresa, en un mundo de servicios y en el trabajo temporal en el sector informal de la economía. ¿Qué quiere decir eso que acabo de decir? Ahora se lo voy a decir en otras palabras para que puedan tomar el apunte respectivo. El empleo siempre, como le acabo de decir, es de carácter dinámico. Hay una dinámica de empleo. Las empresas piden gente, recogen gente y mandan solicitudes de trabajo a gente desde distintos frentes. Acá en Chile, obviamente, esto es distinto. Ayer salió publicado un reporte en una revista especializada del rubro que la gran empresa tenía concentrada más de la mitad de las personas. Pero, ¿cuántos de nosotros trabajan en la grande empresa? Algunos de ustedes tienen... Aquí voy a darles la palabra a ustedes, estudiantes. ¿Alguno de ustedes trabaja para una gran empresa? Cuando hablo de gran empresa estoy hablando de rubros como, por ejemplo, los supermercados. Sencosud es una gran empresa que mueve gran capital dentro de este país. ¿Alguno de ustedes trabaja en una gran empresa? ¿Quién me puede decir, profe, yo trabajo en la gran empresa? ¿Quién me puede decir? ¿Quién me puede decir? Ya, no entiendo. Catalina, Javiera, Daniela... ¿Alguno de ustedes trabaja en una gran empresa, por así decirlo? ¿Qué? ¿Sí? ¿Quién me puede decir? Ya, por ahora nadie respondió, pero no importa. Entonces, la ocupación está dada en la pequeña y mediana empresa. Es decir, empresas de un número limitado de trabajadores. Estamos hablando menor de 100 o en torno a 100 personas. Por ejemplo, nuestro colegio es una pequeña o mediana empresa. Y ellos son los que están brindando los servicios en este momento. Servicio de educación, servicio de transporte. También esto es la segunda palabra que tienen que tener anotada para sus cuadernos. Es la de servicio. Un servicio es una especie de trabajo que se presta, pero que es de manera intangible. ¿Ya? Yo, por ejemplo, puedo dedicarme a vender mesas. Si tengo una como... Como empresario, quiero crear una empresa que fabrique, por ejemplo, sillas. Yo creo sillas. Y vendo sillas. Le vendo y vendo sillas a la gente. Y voy a tener un problema. ¿Quién me puede decir cuál es el problema si yo creo sillas que son firmes, duras y que no se echan a perder con el tiempo? ¿Cuál sería el primer problema que tendría mi empresa como tal si yo me dedico a la venta de sillas hoy en día en Santiago de Chile? ¿Alguien me puede decir? Piensen, ¿cuál sería el problema si yo me dedico a la fabricación de sillas hoy en día con el contexto actual en Santiago de Chile? Y me pongo a repartirle sillas a todos. Vamos, ustedes son personas inteligentes, personas que pueden aportar y que saben de esto. ¿Cuál sería el primer problema que tendría? Por favor. Si me dicen continuamos la clase, jóvenes. Si no, nos dedicamos a resolver la guía y no explicamos nada. Y ya está todo ahí. ¿Están las personas que están acá en la clase? No sé si ni siquiera están. Dígame. Daniela, bravo. Ya, Daniela, muchas gracias por responder. Daniela, ¿me podrías decir una respuesta o me podrías dar una respuesta, corazón, ante la pregunta que te acabo de hacer? ¿Cuál sería el primer problema al cual me enfrentaría yo como empresa si me dedico a la venta de sillas y reparto sillas ahora en el periodo de cuarentena? ¿Cuáles son algunos de los problemas a los cuales yo me enfrentaría como empresa? Bien, bien, por ahí escuché a alguien que te dijo. Primerísimo primer problema. El desplazamiento y la logística de repartición. Que tiene que ver con el ingreso a las zonas restringidas o que están en cuarentena. O con cordones sanitarios. Muy bien, yo vivo en Santiago Centro y yo no puedo salir de esta maldita casa porque tengo militares y carabineros en las esquinas de todos lados porque no nos dejan movernos. Y cuando quiero encargar algo para que lo vengan a dejar, tengo un quilombo, un montón de problemas porque no pueden ingresar a este lugar. Muy bien ahí. ¿Qué más, Daniela? ¿Qué otro problema tendría? O ahí a la persona que le está acompañando en la casita. ¿Qué pasa si yo, por ejemplo, bajo el precio de mis sillas y las hago llegar a mil pesos? Estas mismas sillas a mil pesos. ¿Qué me pasaría? Pierdo ganancias. Pierdo ganancias, muy bien. Pero si tengo una bodega llena y me están cobrando almacenaje por la bodega y tengo que rematarla. Como lo que está pasando con el petróleo. Tú sabías que el petróleo llegó a estar más bajo de un dólar, llegó a estar cotizado en valor negativo. Fue porque producían demasiado petróleo y ya la empresa no está consumiendo petróleo. Y el petróleo estaban pagando para que se lo llevaran. Imagínate la locura que ha pasado con esto. ¿Qué me pasaría si yo le doy sillas a todas las personas? Mejor te la hago más fácil. ¿Qué pasaría si yo le hago llegar una silla en este momento a cada uno de los participantes de esta clase? Y después quiero seguir vendiendo sillas. ¿Qué me pasaría? ¿Estás sencilla? O Maricel, o quien quiera responder. ¿Qué pasaría ahí en este caso, Pier? Se queda sin nada, pues profesor. Porque entregaría todo lo que tiene. Se quedaría sin... Pero produzco más sillas. Le regalo una silla a cada uno de ustedes. Y yo después sigo produciendo sillas. Y quiero seguir vendiendo sillas. ¿Qué problema tendría? Vamos. No ganaría. No ganaría. ¿Por qué no ganaría más plata? Porque no ganaría dinero para comprar más insumos, más materiales para hacer la silla. Bien, ya, de primer... Si las regalo, no tendría dinero para seguir produciendo. Y si llego a producir otra tirada de sillas, lo más importante, chiquillos, que aquí era como el problema que quería que pensaran, es que mi mercado va a estar saturado. Todos ustedes ya van a tener sillas. ¿Quién de ustedes, benditamente, se compraría más de dos o tres o cuatro sillas para tener en la casa? Nadie. A no ser que tengan una familia muy, muy, muy numerosa y todo lo demás. Saturé el mercado. Y como saturé el mercado, el mercado de cosas tangibles está limitado por eso. Por la oferta y por la demanda. Nadie me compraría sillas. Si yo ya les regalé sillas a todos. ¿Quién querría comprar una silla? Entonces, mi querida Maricel y mi querida Daniela Bravo y al querido acompañante que está con ella, nacen los servicios en ese sentido. Nadie. Exactamente, nadie me compraría silla. Entonces, el servicio de armado de sillas podría ser una solución en ese caso. ¿Tienen idea cuánto costó armar esta silla? Me costó un quilombo. Tenía que atornillar que esta pieza. Le puse el respaldo acá, el respaldo para arriba, las patas para arriba. Cuesta un mundo. Y cuando tú compras un mueble, cualquier tienda del retail o todo lo demás, vienen desarmados. Y las personas tontas como yo no pueden ni siquiera armarlas. Entonces, hay un servicio que uno paga adicional que es el servicio de armado de sillas. Que vale 23 lucas, 23 mil pesos, para que armen esto en vez de uno. Ahí está el nuevo mercado. ¿Ya? En la entrega de un servicio. Y el despacho a domicilio también me lo cobraron. También me cobraron la garantía extendida. Y así sucesivamente. Entonces, una silla que debiera costar, no sé, 5 mil pesos, terminó costando 15 mil pesos. Más del doble del valor. ¿Por qué? Por los servicios. ¿Me podría contagiar el ingreso a zona restringida y pierdo ganancias? Sí, era exactamente lo que había dicho ahí alguien. Entonces, eso es lo que quiero que sepan, jóvenes. Tenemos, entonces, como términos más importantes, lo que es un mercado laboral, entonces, son las posibilidades de empleo. Que en este caso siempre pueden ser, no es que puedan ser infinitas. Los puestos son limitados, pero las oportunidades laborales son infinitas. 10 años atrás, ¿quién pensaba en tener una aplicación que empleara autos particulares para el traslado de personas de un punto a otro? Nadie. Y Uber lo hizo. Y son archi, recontra, mega, hipermente millonarios. Y en este momento ya son más que archi millonarios. ¿Quién pensaba hace 30 años atrás que portales de internet que vendieran cosas podían ser tan exitosos? Y no les voy a dar más preámbulos ni más ejemplos, pero hoy en día, Elon Musk, el creador de Tesla, no es el hombre más millonario del mundo. El hombre más millonario del mundo es, eh, Tilos, no me acuerdo el apellido, pero es el creador de Amazon. Un loco que tiene una tienda virtual en Estados Unidos es el hombre más millonario del mundo. ¿Ya? Para que se hagan una idea, Piñera no es ni el 100% me... O sea, si dividimos en 100 partes la fortuna de ese tipo, Piñera no alcanza a tocar ni siquiera una. Y ya tiene este hombre mucho dinero. Entonces, servicios. Ahí está el... El... La nueva economía, por así decirlo. Ya, no vamos a carrilearnos más. Vamos. Entonces, siempre hay una dinámica de empleo que está concentrada en la pequeña, mediana empresa. Que son las que nos emplean a nosotros. El trabajo también ahora es de carácter temporal. Recuerden que antes, no sé, mi papá, mi abuelo, mi papá trabajó en Soprola y trabajó toda la vida en esa empresa. Y hoy en día, ¿uno cuánto duran los trabajos? No les voy a decir, pero... Dos años, tres años. Uno más no dura en las empresas, en los trabajos. ¿Ya? Y el sector informal de la economía. Aquí sí tengo que mencionarlo porque en la actualidad se dieron cuenta de que no todas las empresas emplean a sus trabajadores. ¿Ya? Hay muchas personas, y acá yo creo que debe haber más de uno en nuestra clase, que gana la plata del día a día. Las personas que trabajan en las ferias libres, las personas que trabajan mediante la locomoción colectiva. Y no tan solo ellos. Las personas que trabajan por el día a día. ¿Ya? Esta pandemia dejó al descubierto muchas más cosas de las que pensamos. Pero ahí ya le vamos a dar más vuelta aquí a nuestra asignatura de inserción laboral. Sigamos. Las exigencias de calificación vinculadas con el uso adecuado de la información. El avance tecnológico. Estimados, ¿qué quiere decir este punto? Para que lo anoten ahí en sus apuntes. Que está escrito como con palabras raras, pero yo aquí se lo estamos explicando en vivo y en directo. Las exigencias de calificación vinculadas con el adecuado acceso a la información. Hoy en día es así de decidido en este asunto. Así de importante es. Un estudiante que no sepa ingresar a internet a tener un correo electrónico o a manejar una herramienta virtual, de hecho, está fuera de esta clase. No por los medios económicos, no estoy hablando de eso. Para tener internet hay que pagar. Para tener computador hay que pagar. Para tener celular con red móvil hay que pagar. Dejemos de lado eso. Que ya es discriminación y que ya es categórico. Lo dejamos de lado. Pero en segundo lugar viene el tema de acá. La capacitación que tiene cada uno de ustedes. Si Daniela, si Ángela, si Javiera, si Catalina, si Pascal no supieran ingresar a Zoom, estarían inmediatamente fuera de esta clase. Y eso los lleva a que la capacitación de ellas como personas es casi tan importante como los medios que disponen para la clase misma. Lo voy a repetir porque eso tienen que anotarlo. Sí o sí. Un secreto. Tienen que anotarlo. El material que yo tengo es tan importante como la capacitación que tengo para ocuparlo. El material, entonces, vamos a anotarlo nosotros. Tenemos tres conceptos claves en nuestra clase. Vamos a anotar siempre los conceptos claves, mis queridos estudiantes. Entonces, el concepto de capacitación. Capacitación y acceso. Hoy en día ustedes son privilegiados. Quiero decírselos. Son privilegiados de poder estar en una clase en línea con un profesor que está lejos. Recibiendo información que no todo el mundo tiene acceso. Listo. ¿Ya? Porque están capacitados. Saben hacerlo. Mi papá y yo querían invitarlo a estas clases. Pero mi papá no sabe ingresar a Zoom. No sabe descargar la aplicación. ¿Ya? Y por más que trate de decirle, él no está capacitado para poder hacerlo. Y me da mucha pena que no esté aquí acompañándolo. ¿Ya? Entonces, para que lo consideren. Su capacitación es casi tan importante como el acceso que tienen. Por eso que hay personas que, por ejemplo, tienen tremendos celulares y no les sacan el partido. Eso también es una inconsistencia. ¿Ya? La idea es que siempre sepan ocupar la herramienta que tienen en su poder. Importante. Vamos de nuevo con el tercer y último punto. Ya lo revisamos. Ya lo revisamos. Está muy entretenida la clase. A mí me está gustando. Está muy teórica. Y la última es la noción de capital humano. Ya. Este concepto sí o sí tiene que ir. Capital humano. O el conocido recurso. Ya. Aquí les voy a hacer una pequeña como introducción a lo que es esto. Pero pequeñísima, pequeñísima, pequeñísima. Porque estamos aquí para hablar de la guía. Aunque no te hablas descargado con Maricel. Ya. Capital humano. ¿Qué es el capital humano? El capital humano son la serie de personas. O. A ver. Yo en una empresa tengo infraestructura. Que es como el techito. El galpón. La maquinaria que tengo para poder hacer mi trabajo. Tengo también los medios logísticos para repartir mi. ¿Se acuerdan de mi empresa de sillas? Que tenía problemas para repartirla en la comuna de Santiago Centro. Tengo ya ahí el tema logístico. Del almacenamiento. Etcétera. Etcétera. Pero también tengo que tener algo. Y es lo más importante. Y que es el recurso humano. ¿Qué es el recurso humano? Las personas que van a llevar a cabo. Mi trabajo. ¿Por qué? Porque si tengo personas que no están calificadas para poder hacer funcionar esas máquinas. Mi trabajo no va a producir nada. Absolutamente nada. Y peor aún. Si yo en mi trabajo tengo personas contratadas. Y esas personas están infelices. Esas personas tampoco van a producir nada. Y puede que yo les pague una miseria. O puede que les paguen bien. Pero si esas personas no quieren trabajar. O no están las condiciones. Los jefes. Las cámaras. Sepamos ya. O un buen incentivo laboral. Esas personas no van a producir nada. Y ha quedado demostrado. Lo que les estoy diciendo. Con la crisis sanitaria actual. Las empresas. Si los trabajadores que puedan desplazarse. O ir a las empresas a producir. Ha demostrado que hay empresas que no han podido funcionar. ¿Ya? Si la empresa está en cuarentena. Y los trabajadores no pueden ir a ella. La empresa no es nada. Los jefes no sirven de nada. Si no tienen trabajadores que operen las máquinas. Para que la puedan hacer funcionar. Entonces el capital humano. Es el que tiene el mayor poder. El mayor potencial. En una empresa. Y es lo que más tengo que cuidar. Las buenas empresas. Jóvenes. Y adultos. Todos hemos escuchado el mito de Google. No sé. Si no lo has escuchado. Presta atención a la siguiente descripción. Google es una empresa. Es una de las empresas. Es la empresa digital más grande. Del mundo en este momento. Y para trabajar en Google. Tú no postulas con un currículum. Y no tienes un sueldo de 300 lucas. Y no tenés que vestirte formal para poder ir. No. Buscan ellos trabajadores que sean geniales. Como es de genial su empresa. No tienes horario de llegada. Tú puedes llegar por ejemplo a la hora que tú quieres. Y eso es un. Y acá en Chile se puede dar. Hay un artículo 62. No sé si alguno de ustedes. Ahí que me ayude a. A corroborar la información. El artículo 62 creo que es el código del trabajo. Que dice que tú puedes trabajar desde el lugar que quieres. A la hora que quieres. Siempre y cuando cumplas con ciertos objetivos que te va a dar tu empresa. Y hay gente que trabaja así. Hay gente que trabaja en el mundo de la creatividad. Mi novia por ejemplo es diseñadora. Y le piden la entrega de un producto cada cierto tiempo. Ella no fija fechas estables porque trabaja en base a la creatividad. Y la creatividad tú no puedes decir. Ah mañana voy a crear cinco personajes. O mañana voy a crear cinco logos. No sabes cuánto te vas a demorar. Entonces esa flexibilidad o esa noción del capital humano. De cómo tiene que llevar a cabo su trabajo. Es muy pero muy importante. Y tienen que estar capacitados. Ya. Si traigo una nueva máquina a mi nueva empresa. Para hacer el doble del trabajo y de la producción. Pero nadie sabe utilizarla. Esa máquina no sirve de nada. Les quiero dejar una frase muy bonita. Que la dice un cantante. Llamado Jorge de Exceler. La máquina por sí misma no es nada. Sino es lo que el hombre hace con ella. Ya. Las máquinas no hacen nada. Los celulares no hacen nada. Los celulares son lo que los hombres y mujeres hacen con ellos. Para reflexionar esas frases. Bastante como. Ya. Ya. Alguien que no haya entendido. Ah. Por eso que es la capacitación permanente. Es una de las cosas más importantes en el capital humano. Y también la prevención de riesgos. Ya. Si se me van a morir mis trabajadores. Si se me van a accidentar a cada rato. Y tener licencias médicas prolongadas. Por no saber ocupar bien la máquina. O por resbalarse en el piso. Y caerse. Las personas que trabajan en el rubro del aseo. Se dan cuenta que antes no existían unos. Conitos amarillos. Que colocan así como. Piso mojado. Ya. Esa sola. Cosa. Ha evitado que mucha gente que. Descuidada. Que va caminando. No se caiga. Y se accidente. Ya. Los zapatos de seguridad. Si alguien aquí trabaja en el rubro del transporte. Antes no se exigían zapatos de seguridad. Si uno iba a trabajar como quería. Si trabaja en una bodega. Hoy en día tienes que tener zapatos de seguridad. Y la empresa te los tiene que proveer. El casco. El lavado de manos. En la actualidad. Todo eso tiene que ver con la prevención de riesgos. Y todo eso está muy pero muy en boga. Ya. Nos quedan ocho minutos para finalizar. Aunque después no viene nadie. Ya. Vamos a seguir viendo esto. Tenemos mucho de lo que hablar. Ninguno de ustedes quiso participar. Tampoco. No importa. Hay que considerar aquí cuatro elementos. Que son parte del contexto de las tendencias del mundo del trabajo. Para que lo puedan leer ahí. Para desarrollar su guía. Y aquí están las actividades que van a tener que desarrollar. Para que me la hacen bien. Y yo evaluarlas. ¿De qué se trata profesor? Vamos a verlas. La primera de ellas. Esta es una actividad que me encanta. Y tiene que ver mucho con el prejuicio. Con las concepciones que nosotros tenemos como ciudadanos y como personas. ¿Por qué? ¿A qué se refiere? Porque este ejercicio se hace mucho en psicología. Y se llama las frases inconclusas. ¿De qué se trata? Cada vez que yo les digo a ustedes. A ver. Hagámoslo. Hagámoslo. Pueden abrir sus micrófonos. Y aquí por favor. Ayúdenme. Para asignarle algunos puntitos extra. A la revisión de su guía. Aquí el que quiera hablar. Por favor. Pueda hacerlo. ¿Qué pasa? Si yo les digo las siguientes frases. Y ustedes tienen que completarlas. ¿Ya? Esto es muy. Deja de intervenir mucho. ¿Qué tipo de personas son? Veamos. Tienen que responderme lo primero que se les venga a la mesa. A la mente. ¿Ya? Tienen que construir. Por así decirlo. Completar la oración. O la frase. Que se les venga. Por favor. Sin carabatos. Sin cosas obscenas. Y todo lo demás. Vamos a ponerle pausa a la música. Fermo. Ya. Ustedes han escuchado la siguiente frase. ¿No? Que dice. El trabajo dignifica a las personas. ¿Por qué? ¿Por qué el trabajo dignifica a las personas? Maricel. Tú que estás ahí con el micrófono abierto. Complétala. Con lo primero que se te venga a la mente corazón. Tú has escuchado la frase. El trabajo dignifica. ¿No? Sí. Sí. ¿Cierto? ¿Por qué el trabajo dignifica a las personas? Porque no lo hacen ni menos ni más personas. Perfecto. Por lo tanto, hay un precepto de ti que es muy maravilloso, Maricel. Y quiere decir que indistintamente del trabajo que desempeñan las personas, las personas valen lo mismo porque son dignas. ¿Ya? Muy bien. Muy buena respuesta a esa frase. Muchas gracias, corazón. Oye, ¿hay algún hombre o alguien que se identifique con el género masculino por acá? Yo sé que está William. Hay un par. Puede ser el poloro de Daniela. O no sé. ¿Los hombres que no trabajan qué son? Alguien que me responda, por favor. Paramos la música. Pier, Ángela, no sé, Cristal. Ángela, por favor, Ángelita. Háblenos más, corazón. ¿Qué son los hombres que no trabajan? Flojos. ¿Ya? Los hombres que... ¿Sapatito blanco? Me encanta esa expresión. A ver, repítela, que se te escuchó entrecortado. Yo te escuché bien, pero repítela, repítela. ¿Sapatito blanco? Profesora, si se les dice en la jerga popular. Pero acuérdate que soy profesor de lenguaje. Me encantan los dichos y las expresiones idiomáticas del español de Chile. Ángela, ¿qué significa ser zapatito blanco? Un hombre que no ejerce ningún tipo de profesión. Que se aprovecha un poco del trabajo de la mujer, si es que está mantenido por alguien. ¿Y qué analogía podemos hacer entre alguien que siempre sus zapatos... Yo le digo a mi polola de repente las manos. Se nota mucho en las manos de las personas cuánto trabajan. Mi papá tiene las manos así. Mi mamá dice eso. Mi mamá dice eso. ¿Ves? Ya voy. Mi papá dice eso. Mi papá tiene las manos así, grandes, callosas, con corte, con cosas por el estilo. ¿Por qué? Porque las manos representan a nosotros cuánto hemos trabajado o no en la vida. Esto, mira. La profesión que uno ejerce. La profesión que uno ejerce también, es verdad. O sea, mira las canas. En mi caso, quizás mis manos están bien. Pero mira mis canas. Mira los chiquillos de primero medio. ¿Ves? La polola no hace pasar rabia. No, no, no. En el colegio, en el trabajo. Estamos hablando del trabajo. Ay, ya. Muy bien. Sí, los alumnos. Los estudiantes. Y las estudiantes. Oye, me encantó la expresión. Muchas gracias por tu participación, Ángela. Como siempre, bien oportuna. Acá también Daniela Bravo nos dijo que los hombres que no trabajan son flojos. Pero miren lo que pasa con la siguiente frase. A ver, quédense aquí en sintonía. Miren. Y las mujeres que no trabajan, ¿qué son? Reinas. ¿Una princesa o profesor? Hay que tener a las mujeres como una reina en la casa, sin hacer nada, dándole al hombre. Si el hombre tiene que ser ahí el sostén de la familia. Como dice mi mamá, el hombre es el proveedor. Ah, uno tiene que ser reina en la casa. Mira, Pierre dice que la jefa de casa, la mujer que no trabaja es jefa de casa. Tiene razón, Piero, ¿no? Con lo mismo que tú estáis contando. No, no tiene razón. No, porque encerrando la casa se le hace doña, se le hace las cosas. No, jefa, jefa, es la dueña. La dueña de casa. No, no, jefa de casa. La mujer que no trabaja es jefa en la casa. Ah, la mujer siempre es jefa en la casa, en el trabajo, dependiendo, pero siempre una reina. Ya. No sé si para hacer las cosas, todo eso, pero sí que somos reinas, sí. Ya, eso no cabe duda. Oye, me encanta este ejercicio porque de verdad que revela mucho lo que somos como personas y las concepciones y los preceptos que tenemos con respecto al mundo del trabajo. Solamente por tomar dos ejemplos, justo ahora se puso buena la clase, pero me voy a extender porque al principio un profesor nos saboteó, tú no estabas, pero no, no. Se nos cayó la clase a los 15 minutos de haberla comenzado, así que vamos a durar la hora que les tengo prometida. ¿Saben aquí cuál es el problema, chiquillos? ¿Quién iba a hablar, Maricel? Sí, lo que pasa es que usted dice que mujeres que no trabajan, o sea, como se dice, pero que no trabajan, digamos, fuera de la casa, porque la casa trabaja, y trabajan sin sueldo. Exactamente. Entonces es otro punto. Yo les quiero ser lo más sincero posible. ¿Cristal, ibas a hablar? No, ¿Charistal? ¿Charistal? No sé. ¿Charistal, ibas a hablar? ¿Ibas a hablar? No. ¿Qué, qué dice? Si ibas a hacer algún aporte a la clase, ¿ibas a decir algo? No entiendo bien. No entiende, no importa, no importa, escucha la clase, ¿ya? ¿Todo bien? Sí, escucho, pero alguna vez no entiendo bien, pero sí escucho. Ya, perfecto. Muchas gracias por estar ahí. Vamos a seguir con la clase, ¿ya? Sí. Vale. Ya, como les decía, yo les voy a hacer una confesión. De verdad, que no puedo entender, no puedo concebir la cantidad de cosas que hay que hacer en una casa cuando uno está en ella. Pero de verdad, de verdad, hay unos duendes mágicos. Ahora ha sido dueño de casa, ha sido dueño de casa. ¿Ahora? Yo no me imagino así tomando, sí, como lavando el baño, cocina en el alurón. Por favor. No los veo ahí, como de talcón, cosas así raras, no me lo imagino usted. Por favor. Están malditos con esos bigotes. Mis manos están... ¿No? Mis manos están... ¿Le tengo filtro de este filtro engañoso de belleza? Mira, lo voy a sacar. ¿Viste? Mis manos... No, no, no saque. Se me notan mal las barbas. Oye, es verdad, mira. No veo, Marisa. Ya. Mis manos están cortadas de tantos platos y cosas que se me han roto ahí en la... Pero de verdad, hay un duende pequeño que acá en la cocina hace multiplicar la losa y todo lo demás y hay que lavar losa todo el maldito día. Hay que limpiar las cosas. Uno pasa y las deja sucias y todo lo demás. Y efectivamente es un trabajo, ¿ya? No remunerado. Nosotros los del segundo C vimos, lo mencionamos también. Perdón que le haga tanta publicidad el único curso que le hago clase de esto, así que, perdone. Mencionamos que hay trabajos remunerados y trabajos no remunerados. Ya, eso es muy importante. Pero que son trabajos al fin y al cabo. Porque lo que define al trabajo propiamente tal, esto lo vimos en las clases anteriores, no es la remuneración. No es cuánta plata ganas. De verdad que hay gente que gana plata sentada en el escritorio de su casa sin mover un solo dedo. ¿Ya? Porque tiene inversiones, tiene gente que le maneja la finanza, etcétera, etcétera. ¿Ya? El trabajo no lo diferencia la plata que tú ganas, sino la labor que desempeñas. Y la palabra labor es subyace al concepto de trabajo para que lo consideren en sus casas. ¿Ya? Sigamos con este ejercicio. Un par de preguntitas más. Veamos qué sale por aquí. Hay otra. Ah, ya. Mira, esta tiene mucho que ver y yo siempre también la comento acá con mis amigos y todos. Ah, mira, acá hay otra también importante. ¿Los niños que trabajan qué son? ¿Los niños que trabajan son? Son secos, negociantes, niños emprendedores, niños que quieren surgir. Yo les enseño a mis hijos que tienen que aprender a ganarse la vida, no importa la edad. Ya. Hay que aprender a salir a la calle, a ver, a mover el mundo, a crear un negocio, a emprender en algo, en lo que tú puedas ver y generar algún ingreso ya que sea para ti extra es bueno. Asegurar el futuro. Hay que activar. Sí, o sea, no asegurarlo, pero sí ver cómo el valor que tiene el trabajo, saber, saber ganarse la vida, saber. Efectivamente, efectivamente. Hay que tener el jefe. Ya, a que respeten. Mira, para mí los niños no... Daniela tiene una opinión un poco distinta y dice que para ella los niños no deberían trabajar. Quizás adquirir conocimiento, pero no trabajar propiamente tal. William también nos quiere decir algo, veamos. Aquí se puso entretenida por fin la clase. William, ¿nos querías decir algo? Por ahí estaba William. Niño, ¿aló? Sí, ahí te escuchamos, amigo. Niño, laborioso. Hay niños muy laboriosos, ¿cierto? Sí, sí. Perfecto. Trabajamos muy laboriosos. Sí, hay niños que son laboriosos como por esencia, ¿no? Sí. Perfecto. Yo trabajo desde los 12 años, por ejemplo, y nunca he dejado de trabajar. ¿Te das cuenta? Entonces, ahora, los niños que trabajan para mí son niños con necesidades. Porque yo no trabajaba por placer. ¿Ya? Pero también tiene que ver con ser laboriosos, porque hay niños que son también más flojitos y que no les gusta trabajar o que los mandan a trabajar y también no quieren cuando hay problemas en la casa. Entonces, de eso se trata este ejercicio, mis queridos estudiantes. Son maravillosos. Les mando un abrazo. Yo creo que hay hartos tipos de personas y crianza y todo. Yo no mando a mis hijos por necesidad de trabajar porque yo les doy todo lo que necesitan. Pero si en algún momento algo quieren comprar, yo me quiero que vean el valor de las cosas y el valor del trabajo. Lo que cuesta ganarse las cosas. Lo que cuesta, porque son muy buenos los niños ahora para pedir y no saben el valor que tienen o lo que cuesta ganarse las lucas. Entonces, a veces, darle todo sin darle el conocimiento de cómo llegan a ganarse eso. O sea, es como, a ver, cómo le digo, profesor, cómo le explico. Que sepan apreciar lo que cuestan las cosas. Por supuesto. Que ellos sepan cómo ganarse las cosas. Para que después cuando ya grandes tengan un, no sé, como una base. Como la educación, una base, una buena base. Concuerdo plenamente contigo. Imagínate que también... así esforzado, no los voy a mandar a picar unos cepos, ladrillos, la construcción. Yo le digo, no sé si te quieres comprar una guitarra o una silla, llega y hace un negocio. Emprende por internet, vende cosas por Facebook. Que ellos aprendan a ganarse sus lucas, salir a buscar la plata y estar en la calle. Exactamente. Aquí mismo, mira, Daniela, que tenía una opinión distinta contigo en un comienzo, dice lo mismo. Yo no creo que los niños dejan trabajar, falte o no falten las cosas, pero sí enseñarle el valor del dinero. Y yo creo que tiene que ver con la conciencia que generamos en nuestras generaciones jóvenes de que no todo es inmediato. ¿Ya? De que no todo surge así de la nada. Un gran error que cometieron las generaciones anteriores fue que, o estas generaciones que actualmente están siendo padres, hablo como generalidad, es que le tratan de dar a los hijos aquello que ellos no tuvieron. ¿Han escuchado esa frase? ¿Han escuchado eso, estudiantes? Así, te voy a dar todo lo que yo no tuve. Eso es un gravísimo error. Eso es una proyección psicológica. Eso de verdad que necesita atención psicológica. ¿Por qué? Porque de verdad que lo más primordial es enseñar siempre. Es aprender siempre. Es tomar conciencia siempre. Y eso nos va a hacer de verdad, de verdad, mejores personas. Pascal, Andrea, ¿quieres decir algo? ¿No? Tiene el micrófono abierto, pero bueno. Oye, y vamos con la última de esta participación. Me encantó, me encantó, me encantó. Esta me gusta mucho. Me siento bien cuando trabajo, ¿por qué? ¿Cuándo se sienten bien cuando trabajan? Se crea independencia, independencia económica. Te sientes más pleno, más independiente, más... autosuficiente para poder hacer y lograr lo que tú quieres, tu objetivo. Pero cuando te sientes... No solamente en lo económico. ¿Te sientes bien cuando trabajas? ¿Por qué? Porque puedo obtener tu independencia. ¿Ahí es cuando te sientes bien en tu trabajo? ¿O cuando lo estás desempeñando? ¿Cuando te falta poco para llegar a fin de mes? ¿Cuándo, corazón? Que depende, pues depende porque hay muchas personas que trabajan porque necesitan trabajar, otras personas trabajan porque les gusta lo que es el oficio que ejercen. Hay otras personas que no les queda de otras que trabajar, entonces eso del gusto yo creo que va por el tema monetario primero que todo y lo otro porque le debe gustar lo que ejerce como usted, pues le gusta ser profesor, ¿no? ¿Te gusta? ¿No? Voy a desconectarme inmediatamente. No, no, quédate, quédate que me encanta esto. Oye, gracias por tu respuesta y de verdad, yo me siento bien en mi trabajo, nadie me lo pregunto pero lo voy a decir igual, aprovechando que me diste la palabra, me siento bien cuando trabajo porque interactúo con ustedes. El interactuar, de verdad, que para mí es como profe de lenguaje y como ser humano es la herramienta más maravillosa que ha tenido esto de la humanidad. Coméntame, Pamela, Pamela, te estamos escuchando. Le salió muy tierno lo que dijo. ¿Qué cosa? Me llegó al corazón eso. ¿Qué cosa? Era inventado. No, corazón, interactuar, te das cuenta cómo cambió la clase de yo así súper agapas, el trabajo es esto, el trabajo es los otros y cuando ustedes comenzaron a tomar parte de esto porque ustedes son trabajadores y trabajadoras, yo lo soy y ese es el punto común que tenemos todos nosotros, los que estamos aquí en la clase, todas estas bellas caras, todas estas bellas personas que están aquí en la clase, somos todos trabajadores de una u otra forma. Mira a Marta que está ahí que no la habíamos visto. Cristal, William, me distingue que William se debe sacar la mugre trabajando, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, todos y todas nosotras somos, tenemos ese punto en común de que somos trabajadores y esta clase, como bien decía Pamela, en un comienzo se torna mucho mejor y se vuelve como tierno y maravilloso cuando interactuamos entre nosotros. ¿Ya? Para eso estamos acá, tienen que entenderlo. Yo sé que me extendí un poquito más de la clase, le pido perdón a mi jefa que ahí me estaba dando las instrucciones del asunto, pero qué maravillosa se tornó la clase cuando ustedes formaron parte de ella. ¿Ya? Son trabajadores, son trabajadoras, tienen opinión con respecto a esto. Yo tengo la materia, la teoría, tengo acá muchos libros, yo me preparo día a día para poder hacerle las clases y cosas por el estilo. Pero estoy seguro que ustedes son mil veces más expertos que yo en cómo administrar una casa, en cómo llevar a cabo finanzas, en cómo generar recursos cuando no están los medios, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, por favor, les pido que para nuestra próxima sesión de inserción laboral, que es cuando, miren, voy a checarlos ahora. Ay, tan bonitos, no quiero achicarlos. Los voy a dejar al ladito, ¿ya? Para que veamos la pantalla. Cuando nuestra próxima sesión, mis queridos estudiantes, la vamos a tener el día miércoles 6, miren aquí, a las 19 horas, para que lo agenden en sus calendarios, en su teléfono celular o donde ustedes quieran. Lo voy a agendar, ¿ya? Para que, para que la próxima vez nos reunamos el próximo miércoles a las 7 de la tarde a otra excelente clase de inserción laboral. Recuerden que mañana tienen clase de TIC, ¿ya? De tecnología de la información y va a estar padrísima porque vamos a aprender a ocupar de buena manera PowerPoint y otra herramienta digital que se llama Prezi, ¿ya? Aquí el que se sienta experto en PowerPoint mañana puede que lo sorprenda porque vamos a aprender a hacer hipervínculos, vamos a aprender a hacer ahí algunas cositas bastante chidas, bastante geniales, ¿ya? Para que lo agenden. Profe. Cuénteme. Profe. Cuéntame, Marta. Soy Marta Gutiérrez. Marta, un gusto. Puede repetir, un gusto, profe. ¿Puede repetir la próxima, la fecha de la clase? La próxima clase de inserción laboral, corazón, la vamos a tener el día miércoles 6. Miércoles 6 de mayo. Mayo. De mayo. A las... A las 19 horas. A las 7 de la tarde. En punto vamos a comenzar, Marta. Porque debí llegar tardecito a esta clase. Sí. En punto. Estaba bien conectado, profe, disculpe. Ya, no te preocupes. Oye, y te dejo invitada, Marta querida, te dejo invitada mañana a las 7 también. Déjame ver. Y mañana, no, a las 8. ¿A la clase de ti? A la clase de ti. Ya, para que aprendamos a ocupar ahí PowerPoint. Insisto, para aquel que no sepa nada, invitadísimo. Para aquel que sepa mucho, también invitadísimo. Porque también nos puede compartir algunos tips y yo ahí también voy a revelar algunos secretos ocultos de PowerPoint. Chiquillos, chiquillas, se nos acabó el tiempo. Estas clases son mucho más cortas que las de la fase 1 porque hay un calendario como ustedes pueden ver ahí estricto en la palestra. ¿Ya? Recuerden los conceptos para hacer el cierre de la clase para que quede bonita y para que quede linda. ¿Ya? Los conceptos que tuvimos que haber aprendido de buena manera en la clase del día de hoy son mercado laboral, servicio, también, nunca lo olviden, la capacitación y el acceso y por favor, el recurso humano. Bueno, lo más importante en una empresa. ¿Ya? Es lo más, pero más importante. Oye, me da un gusto cuando vemos el fruto del trabajo nos damos cuenta que nuestro trabajo valió la pena. Tienes toda la razón, Daniela. Daniela, me encantaría que tuvieras un micrófono o que abrieras el micrófono y pudiéramos hablar, charlar durante el desarrollo de la clase. Pamela también, que vi que tenía micrófono que pueda hablar. También me gustaría que participaras en las siguientes clases porque así las clases se vuelven maravillosas, se vuelven bonitas, los dejo también invitados para las clases de lenguaje y comunicación la próxima semana. Ah, yo les dije que teníamos clase la próxima semana de lenguaje y comunicación. ¿Cuándo es? Acá está. El día lunes a las 8 también te van a tener una clase de lenguaje y comunicación en el segundo ciclo. ¿Ya? Para que lo anoten. Oye, se nos fue el tiempo. Hablé durante más de... ¿Ah? Faltó Lurón. No, me mostró Lurón. Está durmiendo guantecitos en este momento. Yo... Guantecitos. Guantecitos, sí. Sí, guantecitos, está durmiendo. Faltó guantecito para la clase. Faltó guantecito. Sí, sí. Está Inuchi está Inuchi aquí acompañándome. Inuchi. No, lo desperté. Está mi perrito ahí durmiéndome. Acompáñame mientras hago las clases. Ha sido un placer, de verdad, se nos acaba el tiempo. Por favor, acompáñenme mañana en la clase de TIC, el lunes en la clase de lenguaje y, cómo no, el próximo día miércoles sí, miércoles seis en nuestra nueva clase de inserción laboral con más sorpresas, más trabajo, más actividades. Uy, hasta aquí, chiquillos, se viene bastante buena. Mira, el trabajo antaño. Aquí hay una actividad de adivinación. Yo la hice con mi polona la actividad y nos salieron resultados súper disímiles, súper distintos. Así que, oye, conectémonos y si nos faltan clases hacemos más clases todavía porque de verdad que esto es fascinante. Ah, y la última sorpresa que les iba a dar. ¿Se acuerdan que al comienzo de la clase les dije que les iba a dar una sorpresa y todo lo demás? Tiene que ver con esto. No se las voy a dar, los voy a dejar enganchados para el siguiente, pero tiene que ver con esto, mira, los que están viendo en pantalla. Con la industria del delivery. ¿Qué sabrá el profesor Elías de la industria del delivery? Próxima clase les entrego la sorpresa por completo al respecto. Un adelanto, no soy dueño ni accionista de Uber ni de Rappi ni de nada. No van a creer que soy archimillonario y todo lo demás. Ha sido un placer como siempre, cuídense sus casitas, salgan solamente si es estrictamente necesario y si salen, recuerden utilizar mascarilla y cuidar a nuestra población mayor y a las personas con enfermedades crónicas, por favor. ¿Ya? Ellos son la población más vulnerable. ¿Ya? Muchos besitos, muchos abrazos, gracias por acompañarme en esta sesión, gracias por su participación, energía y entusiasmo. Un abrazo gigante, nos vemos la próxima clase. Chau, chau, chau. Vale, chau.